ERPALERMASO GORPE DE UMOR COFRADE Que bien, que bien hijo, que bien, que bien trabajado Que corazón más grande Bueno, pararse ahí Los dos costeros a tierra por parejo Yo cuando me dijiste que venía tu compañero a ayudarnos Yo creí que te refería a otra cosa Calla, calla y empuja Vamos a estar callados ahí abajo ERPALERMASO GORPE DE UMOR COFRADE Y ERVIERNE NUEVO CAPÍTULO LA MADRUGÁ